Escribir canciones que hablen del amor Hacer poesías que canten al amor De arrollar energía, entregarse entero Repartir amores, pero verdadero Recorrer el mundo sin salir de casa Procurar pasiones son cosas que pasan Entregar tu vida por servir a otro No esconder que tienes muchos platos rotos Amar sin reserva, sin freno, sin pausa Entregarte entero a las buenas causas Recorrer el mundo sin salir de casa Procurar pasiones son cosas que pasan Eso es lo que quiero Lo que yo consigo Vivir como un rico Aunque sea un mendigo Eso sería un éxito Vivir como un rico Aunque seas mendigo